¡Vale, Más Pá! ¡Vaja del Loco! ¡Vale, Más Pá! 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 La Puebla de Luzo, Luzco, Quiñota, Antullo, Luzcollo, Casillo, Jique, Santo Tomás, Canzala, Anchayaque. A ver, a ver, a ver, ¿dónde están los cheleros? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Volcompaña, Tufuiri, Blanco, Buenavista! ¡Chistumbres y tradiciones! ¡Arriba las manos! ¡Arriba! ¡Lezco! 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 Porque estamos bailando, gozando, chereando, con las rabias de Chumbi Vilca y los triunfalores de Yuskere. ¡Lezco! ¡Lezco!